Y hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Mike Alfa y estamos aquí en Retro Deportivo una vez más. Hoy con motivo de Roland Garros, Roland Garros, llamadlo X, pues vamos a jugar al juego The French Open, París, 1998, en 1998, juego, pues eso, de tenis, ¿no? Juego de tenis para PC, CD de ROM, es la carátula que he encontrado, yo no sé si será la mejor carátula que exista, pero bueno, está patrocinado ahí, veis, por DNP, ese era un banco, ¿no? No lo recuerdo. Y nada, pues vamos a darle rápidamente, no hay mucho más que decir. Ah, bueno, claro, tengo que decir que es que no tengo la Wikipedia, pero tengo aquí My Abandonware, la página de My Abandonware, que nos dice que se llama, como nombre alternativo, Roland Garros, 1998, salió en el 97 en Reino Unido y luego en Francia lo sacaron en el 98. Publicado por Microfolies Editions, Microfolies Editions, y desarrollado por Room Software. Pues poco más. El videojuego, vais a ver, es muy gracioso, muy bonito, que tiene unos graficazos espectaculares, teniendo en cuenta que es del 97, ¿no? Del 97, que no está nada mal. Lo voy a jugar con teclado, a ver si funciona. Ahí, ya está, directamente, le he dado directamente, no hay ni intro, no hay nada, directamente se ha puesto ahí. Y a ver, ¿esta cámara está correcta? Sí. Esta cámara está correcta, pero si la pongo mirando para el otro lado, pues será mucho mejor, ¿verdad? Ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, y tengo, tengo, aunque tengo que mirar para acá. Interesante. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pues vamos, yo lo miro así, y a ver, mejor, dame un segundo, voy a hacerlo bien. Vale, y ya estoy aquí, y bueno, yo creo que voy a jugar así, ¿eh? Voy a jugar de esta forma. ¿Qué tenemos aquí? Jugar, demo y opciones. Vamos a opciones a ver qué nos ofrece. Pantalla, pues esas resoluciones yo voy a jugar a 640 por 400. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tenemos aquí también opciones de audio. Pues vale, perfecto. Muy bien, maravilloso. Y de mando. Vale, y en el mando dicen definir las teclas. Top Spin A, pues será nuestro golpe interesante. La dejada, ¿no? La cortada, la Q, y el resto para moverse. Perfecto, el teclado numérico para moverse. No hay nada más que decir. Uy, arriba salía algo. Voy a jugarlo con el teclado, porque yo soy así. Y nada, jugar single match. Por decir algo de todo un poco, yo tenía grabado un juego de baloncesto por las finales de la NBA, pero después de ver ayer a Carlos Alcaraz, cómo lo hizo, cómo lo hizo en cuartos de final, que eso fue impresionante, cargándose a Sissipas en tres sets, creo que fue 6-2, 6-1 y luego 7-6. Ganó en el tiebreak, el tercero, pero porque se desconcentró un poco. Y estaba el público ahí animando a Sissipas, pero lo de Alcaraz es increíble. Ahora perderá con Djokovic en semifinales, pero vaya jugadorazo. Y bueno, aquí visor, esto no sé lo que es, un jugador, un set, pues nada, vamos a jugar un set y para adelante, a ver qué tal funciona. Y podemos jugar directamente en Roland Garros, luego tenemos Inglaterra, Estados Unidos, tenemos un montón de torneos. Australia, Alemania, Rusia, Japón, China, Suecia, Brasil, Holanda, India, Saudáfrica, España, en la costa oeste de Estados Unidos, un gimnasio, un gimnasio, que brutal, ¿no? Uh, Sky Tower, Sky Tower, bueno, bueno, vamos a jugar en la Sky Tower, Sky Tower, o en Blue Bay, vamos a jugar en Sky Tower, luego jugamos otro set en, en esto, en, ¿cómo se llama? en Roland Garros. Y bueno, tenemos aquí a Gombas, yo creo que Gombas sería como un poco Pete Sampras, ¿no? Estos son los nombres, no tienen licencia oficial de los jugadores, que, que a todo esto, creo que en el 98, fue el 98 cuando ganó Kuerten, lo miré ayer, pero ya se me olvidó. Ming, que podría ser Michael Chang, no sé, Berman, Karamazov, tiene aquí las estadísticas, ¿quién es el bueno aquí? Ah, vale, que primero te voy a seleccionar este, vale, primero el jugador que yo quiero controlar, estos son malísimos todos, ¿no? Uf, cuidado con Berman, el alemán, está topísimo, el ruso también, Rosienki, nada, Rosienki no es nadie, a ver, quieto, Cardan, nada, Goya, que es Moyá, o algo parecido a Moyá, español, nada, Nóster, Janeiro, me río de Janeiro yo, nada, aquí vamos con el alemán, aquí vamos con el alemán a tope, vale, ese sería el primero, y el segundo vamos a, vamos a vencer a, Rosienki, o Cardan, 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 holandés, di que sí, holandés, vale, aquí estamos, vaya escenario más lamentable, va a ser un set y punto, eh, venga, ahí, venga, va, venga, y, se va, se me ha ido, yo dejo el botón pulsado, y en ese momento, en ese espacio de tiempo que yo he pulsado el botón, hasta que me llega, puedo decidir, a dónde tiro la bola, ahí estamos, ahí, veis, ahí, eso es, buena, venga, uy, se me ha ido, se me ha ido, dejadme un poco, que le vaya tomando el, el punto a esto, pero ya veréis que, que esto, ahí, buena, venga, buena passing shot, venga, este hombre lo que tenía, mala volea, no, venga, no, se me fue, se me fue, se me fue, pero, tranquilo, tranquilo, dame tiempo, dame tiempo, 0,40, para el, que era holandés, ¿no? Buena, buena, uh, eso ha entrado, no me, ¿qué dices? ¿qué dices? le da el juego al, bueno, en fin, en fin, en fin, qué mentira, bueno, break para el holandés, ahora que, venga, saca ya, buena, 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 dejada, he hecho la dejada sin querer, he hecho la dejada, pero así las hacía Alcaraz ayer, Carlitos Alcaraz, menuda máquina, saca, venga, va, no, se me fue, se me fue, se me fue, esto, el, el, esto sí, sin público, es un poco soso, eh, así que vamos a intentar terminar este set, en la medida de la posibilidad, ahí tengo que indicarle yo, vale, buena, buena, uh, la que te he colado ahí, amigo, la que te he colado, ahí, eso ha sido un passing shot espectacular, venga, saca, venga, buena, no llega, no llega, ya, ya estoy yo, ya estoy yo, ya está Berman ahí, a tope, vamos, break, dos puntos de break, quiere sacar, le tengo que decir yo que saque, ah, saque directo, saque directo, que soso es el juego sin público, eh, venga, buena, y, no llegas, no llegas, nada, no hay nada que hacer, venga, esto se puede arreglar rápido, venga, vamos a sacar, buena, y eso va dentro, que me dices, ¿qué ha pasado ahí? falta, me pita falta, y doble falta, pero, ¿qué dices, muchacho? venga, eso también es doble falta, vamos, hombre, venga, que me ha pita falta, en serio, y otra, pero, ¿qué dice? pero si la tiro dentro, venga, aún se puede, aún se puede, que ha dado en la red, ha dado en la red, y se ha ido fuera, en fin, otro, otro saque que me rompe, otro servicio, en fin, venga, 15-0, o mejor dicho, 0-15, dentro, dentro, ¿qué pasa? no se, si, hay dos dentro, ¿no? creo que sí, 15 iguales, y a esa no llegas, a esa no llegas, amigo, no llegas, no, vamos, bueno, ahí la repetición, que no nos interesa, tiene el, el juego es 3D absoluto, ¿eh? venga, no, 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 y, y eso, que le doy así, puedo hacer como un globo, ¿vale? no, que se va a poner la máquina, en plan, inconmensurable, bueno, cuidad ahí, veis, la repetición, ahí, impresionante, calidad absoluta, este juego, lo voy a hacer un poco soso, eso sí, eso no, no os lo niego, ahora mismo, sin público, ¿no? vale, se, se viene arriba, se viene arriba, a la red, y ahí no hay nada que hacer, venga, saca, va, va, no, que se, se me he pasado, me he pasado, me he pasado, uff, pues, pues no hemos conseguido romperle el saque, venga, buena, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos bien, venga, va, venga, 15 a 0, va, 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 venga, buena, y, amigo, que si lo doy así, la hago cortada, vale, vale, o sea, hago globo, vamos, no llegas, no llegas, no llegas, sí, sí, quédate todo lo que quieras, va, buena, venga, buena, y eso ha entrado, eso ha entrado, eso ha entrado totalmente, totalmente, venga, buena, no, ay, muy corta, muy corta, le he dado al botón y, buena, ay, tonto, tonto, vamos, vamos, se puede, eso ha entrado, va, buena, venga, y al fondo, venga, no puede, no puede, no puede, este tipo, no puede, no puede con mis, con mi drive y con mi revés ahí al fondo de la pista, y ahora le toca a él sacar, vamos, no, se me fue, se me fue, es que, es que, limpe tú, limpe tú y las ganas de, de golpear, va, 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 llega esa, amigo, vamos, 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 venga, llega, bien, buena, no, hijo de una hiena, hijo de una hiena, está complicado, no está fácil, saca, va, va, y 30 iguales, vámonos, 30 iguales, saca el holandés, saca, que holandeses, tenistas holandeses buenos hay, no hay demasiado, no me suena a mí, que haya, se me ha ido por poco, por poco, va, 30, 40 para el holandés, holandés, neerlandés, va, ¿qué ha pasado? se ha ido, se le ha ido, se le ha ido, vaya saque, vaya saque, no sé cuánto, qué velocidad llevaba, pero impresionante, va, 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 era difícil, era difícil, a ver, dejadme, dejadme que me coloque, en posición de ataque, como se suele decir, va, venga, pilla esa, y, y no me dejes que se os falta, va, 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 llega esa, vámonos, vamos, vamos, llega esa, amigos, vamos, 40 a 0, lo que pasa es que tengo que romperle el saque, para igualar esto, va, el servicio, el servicio de este animal, alemán, es increíble, ¿cómo le hemos metido ahí? juego en blanco, va, va, de lado a lado, sí señor, sí señor, 0,15, para el alemán, saca, va, va, venga, y, no puede, no puede, 0,30, sí, se secan el sudor, los dos a la vez, con la misma animación, uuuh, toma resto amigo, toma resto, dale, duro ahí, iba a dejar la, 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 repetición, va, ha tocado LED, creo, saca, y, no llegas, no llegas, cuatro iguales, hay que darle la vuelta, al asunto, nos toca sacar, ¿no? venga, me pasé, doble falta, que mal, el saque, no lo controlo, eh, va, pero, ¿qué dices? ¿qué dices? se ha entrado, pido ojo de halcón, eh, hay que tener, un poco más de cuidado, con los saques, porque no lo controlo todavía, y, y me puedo hacer eso, perder el partido, eh, va, ha entrado, ha entrado, cuidado, cuidado, que esto ya empieza a ser peligroso, eh, va, no me pasé, me pasé, cuatro, cinco, saca el holandés, cuidado, que estamos, ante el peligro, uff, uff, está fuerte, está fuerte el pavo, va, y, ¿qué ha pasado? no ha podido, eh, venga, va, hay que tirársela, hay que tirársela al revés, eh, yo creo que, es un poco más débil del revés, dale, venga, saca allí, va, 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 uff, vamos a perder el partido, vamos a perderlo, va, va, venga, 30 iguales, aún hay esperanza, saca, va, dentro, 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 40, 30, 40, 30, vaya, passing shot, venga, aún hay esperanza, aún hay esperanza, vamos, 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 cinco iguales, vamos, cinco iguales, toca sacar, eh, vamos, buena, 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 y se queda ahí, que bien dejada, que bien dejada, ahí haciendo el backspin, vamos, y no llega, no llega, 30 a 0, va, vamos, 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 let's go, let's go, vamos, 40 a 0, 40 a 0, let's go, venga, no, se me fue, se me fue, se me fue el ímpetu, es que, que me ha pitado falta, ah, venga, y, y dentro, hasta luego, venga, 6, 5, y, saca, resto para ganar, eh, resto para ganar, vámonos, saca, amigo, buena, vamos, no, error, error, error mío, error mío, pero oye, vaya graficazos tiene el juego, buen juego, buen juego, buenos gráficos, y, y no salió, eh, creo que no salió en consolas, eh, venga, buena, va, no, 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 se me fue, se me fue, esto se va a jugar, se va, se va al tie break, tiene toda la pinta, va, venga, buena, 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 recuperando un poco, 15, 30, saca, amigo, vamos, 30 iguales, todavía puede ser que no vayamos al tie break, va, uh, cuidado, cuidado, no, qué suerte tiene, qué suerte ha tenido, qué suerte ha tenido, 30, 40, venga, saca ahí, hombre, ya, venga, buena, venga, buena, iguales, 40 iguales, se puede, se puede, ah, y, vámonos, ventaja, advantage, player one, o sea, advantage, el alemán, increíble el alemán, cómo le pega, va, va, impresionante el alemán, cómo le ha dado la vuelta al set, sí señor, game set and match, y las estadísticas, esto ha sido impresionante, impresionante, cómo le hemos dado la vuelta, y ahora, cómo salgo yo de aquí, ah, correcto, vale, pues, como habéis visto, el juego no puede ser masoso, porque no tiene música, yo no sé si es la, porque no sé si, porque me lo descargo de internet, o porque ha sido, pero bueno, también tiene aquí, para red local, o sea, se podría jugar red local, increíble, ve, vamos a darle season, y vamos a jugar, un hombre jugador, y beginner, y a ver, con el, bueno, vamos a jugar con Goya, aunque, quieto, que hay otro español, hay otro español aquí, que me gusta, corrida, corrida Alfonso, corrida Alfonso, nada, vamos a jugar con corrida Alfonso, vamos a jugar en Roland Garros, a ver, qué podemos hacer, si llegamos a, o sea, tiene sistema de puntos, y todo, y los bonuses de, del dinero, esto, este juego es maravilloso, podemos ir al ranking, podemos ver el ranking, estamos aquí, player, el número 50, todo un ranking aquí, guapísimo, venga, va, ponente Rosinski, y aquí, antes de darle, que creo que saco yo, yo quiero enseñaros, que podemos ver, podemos cambiar las cámaras, aquí, yo le estoy dando al F5, y va rotando la cámara, y no solo eso, sino que, a ver, o sea, yo podría, a ver, a ver si me deja, hay alguna forma de, ahora, ahora no soy capaz, ahora he quitado, tenemos un problema, porque no soy capaz, de devolverla, ahí está, que puedo, yo puedo darle aquí, a ver, no, no, amigo, no, había una forma, vale, sí, ya sabemos que está ready, aquí, el F5e, podemos cambiar la cámara, más inclinación, menos inclinación, no sé si es fija, deja de ser fija, más, más estilo, virtud a tenis, y aquí, más arriba, y esto está bien, también, y mire, está rota, esto, esto es el futuro, amigos, esto es el futuro, vamos a darle una, la, la que está más detrás, del jugador, solo por, hacer la gracia, que no sé cuál era, esa, la 8, a ver qué pasa, vale, por lo pronto, falta, ahora por lo menos, nos cantan las faltas, eso está bien, venga, y, bueno, 15, voy a llegar, ¿cuánto llevamos de vídeo? nada, el que gane, el mejor de tres juegos, venga, bueno, saque directo, este tío, este, el español, es increíble, corrida, es increíble, corrida, va, ¿cómo que fold? ¿cómo que fold? ¿qué dices, hombre? va, bueno, el saque, el saque directo de corrida, ahí, el público francés, se rinde, a mi tenis, a esos saques directo, el problema aquí, es que no veo, no veo, pero bueno, ahí, increíble, el mejor de tres hemos dicho, o el primero que llega a tres, venga, el primero que llega a tres, saca, Rochenki, va, uy, vamos, vamos, corrida, ahí se pasa y shot, tremendo, tremendo, ahora podría, voy a tomármelo con calma, podría dejar la repetición, ¿la va a sacar? no, no saca la repetición, vaya, la realización no quiere, venga, saca ahí, buena, vaya resto, vaya resto, tremendo, venga, ay, me pasé, me pasé, la he cruzado demasiado, venga, va, buena, bueno, y que restos tiene corrida, eh, vamos, imparable, saca, Rationki, ah, me pasé, me, por favor, y la cortada, cuidado con la cortada, la cortada no está mal, ahora le estoy dando con la cortada, ahí, veis, Alfonso Corrida, Alfonso Corrida, es una máquina absoluta, del tenis, ah, uff, no hay nada que hacer, también puede ser que le esté dando yo, le estoy dando, la Q, dijimos que era topspin, ¿no? esto parece, parece más bien como, sí, parece topspin, la A, no sé, en fin, la gente aplaude, muy bien, venga, esto es tremendo, tremendo, tremendo el tenis, de Alfonso Corrida, Alfonso Corrida, y su tenis, ahí podemos hacer el globo, claro, y la dejada, que no va a llegar, no va a llegar, bueno, y tremendo, y tremendo, bueno, ahí lo vamos a dejar, porque si no, no voy a jugar, no voy a estar aquí jugando, todo el rato, le damos aquí, a la pista, ¿cuál será? Philly Chautry, ¿no? la, no me acuerdo como, como se llama la pista, la central de París, Philly Chautry, puede ser, no me acuerdo, la cuestión, buen juego de tenis, buen juego de tenis, no el mejor, por supuesto, pero oye, tiene calidad, tiene calidad, le faltan opciones, le faltan cuestiones, pero, yo, lo veo, bastante, bastante bueno, aquí podríamos guardar, vale, los resultados del torneo, nos han dado 10 puntos, por perder, y yo, no he podido estar, más contento, y nada amigos, pues, espero que os haya gustado, este juego, eh, de French Open, 1998, curiosamente, en el menú, en la pantalla principal, no viene nada de French Open, pero se llama así, se llama así, como os he enseñado antes en la carátula, por ahí la tenía, y que eso, que espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, comentadme algo, si me lo queréis comentar, y que nos vemos en, en la siguiente, y la semana que viene, seguramente, baloncesto, NBA, NBA Street, porque ya lo tengo grabado, a ver qué pasa con Roland Garros, este fin de semana, Roland Garros, las 24 horas, el TL más, y, algo más había por ahí, que no recuerdo qué era, y también, las finales de la NBA, también se están disputando, o sea, esto es, está a tope, está a tope, que nos vemos en la siguiente, hasta luego,